Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo De romántica luna El lucero que es leno De mirar en tu valle La mujer que yo quiero Y el filmero que canta Calles que se levantan Carnaval en Juanchito Todo un pueblo que impida Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo Es por eso que espero Que los días que lejos No dure mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mi Tus montañas no vi Que todo Que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Oh, mi bella cenicienta Te rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu aprenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonitas Si lo ven tus callecitas Al fondo mi valle en risa Ay, toditos se divisa Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Un clásico en el pascual Adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar Aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Barranquilla, Puerta de Oro París, la Ciudad Luz Nueva York, capital del mundo Del cielo calida, su cruzal Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que caliasca mi señora, señores Lo demás es lo más Lo demás es lo más Oye, callandonga Sepárame la mesa Abue Manolo, espóndeme la mesa Cali 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 Cali